Ella no está enamorada de mí, yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Mucha molida en sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Oye el sistema, como ella lo hace Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos